¿Dónde está mi teléfono? Mira dónde lo metiste, aquí en la cartera. ¡Hola! Pero estaban ahí. Mira, nos estaban escuchando la conversación. Bienvenidos una vez más al canal. Mundos rotos. Le dije a mi mamá que tenía que presentar hoy diciendo hola mis hijitos y mis hijitas del canal, pero dice que le da muchísima pena. Pero yo siento que ella es como la madre de todos ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿No te sientes como la madre de todos? Pudiera ser, fuera que tenga hijos. Pues sí, eres la mamá youtuber del canal Mundo Rotos. Pues nada, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva aventura. Hoy vamos a tener algo que nunca hemos hecho en el canal. Van a ver un lugar nuevo, muy bonito. Y bueno, le vamos a estar documentando todo lo que podamos. Bueno familia, parece que hemos llegado. Que es aquí, en este lugar, según la aplicación de Google Maps. Voy a preguntar para asegurarme si este es el antiguo recinto presidencial de Los Pinos. Bueno, no era precisamente aquí. Nos dijeron que tenemos que dar la vuelta por acá arriba, así que vamos a dar. Bueno, me llama la atención que dice Residencia Oficial del Pueblo de México. Este lugar fue la residencia presidencial, te cuento, durante 83 años, desde que se inauguró hasta que dejó de serlo. Fue en el año 2018 cuando el presidente López Obrador cambió las cosas. Y entonces esto se convierte en un museo con entrada gratuita para que todas las personas que quisieran, pues pudieran venir y lo visitaran. ¿Qué te parece? Algo maravilloso. Así tenemos la oportunidad de ver cómo vivían en Iván, ¿verdad? Me imagino que ese es súper lujoso. Sí. De momento, grande e impresionante sí es. Van a estar viendo a continuación. De hecho, vean si es algo público. Que miren, hasta bicicletas se han colocado aquí. Es lástima que yo no sepa montar. Se pagan una vuelta por ahí. Bueno, estas se pagan. Sí. Con una tarjeta y una aplicación, creo, hace falta. Bueno, familia, preguntamos aquí, donde vieron que está el escudo en grande arriba, a la señorita policía. Entonces nos indicó que hay dos puntos de acceso. La puerta 1 y la 5. Me imagino que la 1, pues es lógicamente la primera. Es de hecho la que está a la entrada. Y entonces ahí uno puede hacer el recorrido. Pero si vinieras desde el bosque hacia acá, pues puedes acceder por la 5. Lo único que terminaría es aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar la puerta número 1. Sígueme. Y vamos a acceder por ahí. Me habló en plural de que en varias casas, yo pensé que era una casa, pero parece que hay varias. Entonces vamos a ver porque este lugar promete que va a estar muy, muy grande e interesante, lleno de historia. Bueno, llegamos a la puerta 1. ¡Vamos! Bueno, y por ahí se entra y entonces ya empezamos a ver. ¡Wow! ¡Qué bonito! Como un patio inmenso. Bueno, vean. Aquí estamos en presencia como de un mapa que te explica todos los espacios que hay aquí. Y entonces, como pueden ver, estamos en la casa de Benito Juárez. Va a ser la primera que vamos a visitar. Y bueno, me da la impresión como que cada presidente tenía una casa distinta. ¿Será? Bueno, yo me imaginé que era una gran mansión y que los presidentes, tipo la Casa Blanca, la iban ocupando cuando era su turno de gobernar, pero parece que no. Este lugar es diferente. Vamos a ir explorando una por una. Enfrente tenemos la de Lázaro Cárdenas. Vamos a visitarla luego. Pero vamos a entrar a la más cercana, que es la de Benito Juárez, que es la que está aquí detrás. ¡Sígueme! ¡Vengan más! ¡Sígueme! Vean el letrero ya está aquí. Una foto de Benito. Loguía es como una exposición. Metas, pasiones y retos. Trata sobre mujeres con discapacidad. Bueno, miren qué mensaje es tan bonito. La verdad que me animan a seguir esforzándome, porque con esos mensajes tan interesantes, pues es digno de encomio. Bueno, aquí miren, esta niña se llama Mabel. A pesar de su discapacidad, ella cumple sus pasiones y sus sueños, pintando. Miren cómo dice que le gusta bailar. A pesar de su discapacidad, es digno de encomio, ¿verdad? La verdad que aquí en México se preocupan por las personas así discapacitadas. Así que los felicito a la verdad. Bueno, llegamos a la sala de Lázaro Cárdenas, o la casa de él, la que lleva su nombre. Aquí lo ven. Qué buena está la idea de hacer accesible la información a todo el mundo. En este caso, braille para personas visualmente impedidas o ciegas. La verdad requieren mucha habilidad, ¿eh? Yo no la tengo. A mí todo me siento igual. Vengan a ver, esto me gusta mucho. Vean estos billetes. Son billetes mexicanos, pero de hace muchos años. Tienen, bueno, al menos estos. Se dan como una pinta hacia el billete de dólar, ¿no? Igual en Cuba los billetes más antiguos de hace muchos años parecían como tipo billete de dólar. Pero pues ya con el tiempo cambiaron aquí y también en Cuba. Vean cómo hay acá muchas imágenes. Aquí podemos aprender sobre lo que Lázaro Cárdenas hizo. La educación, fuerzas políticas unidas, los planes de sus excedentes. Vean todas estas imágenes de archivos. Está muy bueno mirarlas de cerca, ¿no? También me gustan siempre las imágenes antiguas porque veo cómo era la ciudad hace muchos años. No sé qué era como un asiento del Senado o de la República o algo así. En este sello de correo yo tuve. Este es un monumento que hay en la isla de Janitz, en Michigan. Por dentro se puede subir y llegar hasta la mano y hay como un mirador muy bonito. Vean qué foto es tan bonita porque es como la familia, ¿no? Por ejemplo, aquí su esposa. Miren este cuadro. Wow, ¿dónde será? ¿Será que es este mismo lugar y este es el castillo de Chapultepec? Vean, y su regleño también. Miren cómo era antes el castillo de Chapultepec. ¡Qué hermoso! Vean aquí en este dibujo cómo se representa lo que decía Lázaro Cárdenas, lo que él dijo. Desde tiempos inmemoriales las familias campesinas son pobres. Así que él vio la necesidad de hacer muchas reformas. Y vean nada más y nada menos quién está aquí, Fidel Castro. Y lo confirmo con esta leyenda que dice aquí, al pueblo de México, del pueblo de Cuba. Entonces parece que esto, a ver, vamos a confirmarlo aquí. Dice que Lázaro Cárdenas acompaña a Fidel Castro en la concentración de la Plaza Sica, la Habana, el 26 de julio del 59. Bueno, el mismo año en el que triunfó la Revolución Cubana. Hay tanto que ver aquí que es imposible mostrar todo en detalle. La verdad que mucha información. Bueno, mamá, ¿qué salón es este? Oh, este. Carranza. Turiano Carranza. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Tremenda mesa. Como el Senado de la República. Bueno, ahora sí, bienvenido a la sala de Venustiano Carranza. Vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a ver. Parece una hormiga, ¿no? ¿Tú crees? ¿Una hormiga? ¿O será un chapulín? Bueno, según la historia, en esta residencia han vivido hasta el momento 13 presidencias. Por cierto, la entrada a este complejo es de martes a domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Dato muy importante es que aquí se permiten en todos los complejos las grabaciones, video, etc. En algún que otro lugar puede que veas un simbolito de no tomar fotografía, pero es en ese punto en particular, no en el complejo general. Aquí, bueno, y por experiencia les digo que no hemos tenido ningún problema, ningún llamado de atención por grabar y es totalmente correcto, así que vengan, graben, llévense de su recuerdo. Miren lo que hay escondido allí en la maleza, una réplica del caballito de Tolsá que está en reforma. Está bello, hermoso. Ay, sí, para pasarse el día, sí, en paz. Uy, qué lindo, mira. Mira cómo van todos en fila. Parece que nos vieron y pensaron que les trajimos comida. Tengan cuidado con el mono aquel que está ahí y que se los quiere comer. Bueno, seguimos nuestro recorrido, familia. Vean, aquí hay otra casa, pero al parecer está como cerrada. La afluencia, al menos en este horario, nosotros entramos casi que abriendo el museo tempranito, 10 y poquito. No es mucha, pero dicen que en algunos horarios, y sobre todo, no me acuerdo si es exacto, en la casa de Miguel Alemán se hacen filas muy largas. Y ahí sí hay lo que a mi mamá le va a gustar mucho, que es los muebles antiguos y toda la cosa. Ahora sí que estoy impresionada con esta casa tan grande. Estoy con la propiedad que tiene de nuevo. Bueno, vamos entonces, ándele. Guau, qué clase de lámpara, qué escalera, uff. ¿Ves cómo era antes? ¿Cómo eran antes? Sí, Pemex, es la petrolera de México. Parece que él hizo mucho por el tema del petróleo. Mira aquí este, ¿cómo es que se llama esto, no? La maqueta. Sí, pero... Plataforma Petroleras, ¿no? Esta es la torre de Pemex, aquí en la ciudad. Mira, esa es la avenida Marina Nacional. Mira qué va, es común. Este es el buque Cantorel Coatzacoalcos. Qué grande, ¿eh? Me imagino que fue inmenso. Bueno, más te invito a mis lugares favoritos en todas las casas. ¿Qué es? Biblioteca. La biblioteca, ándelo. Oye, mira nada más que esta biblioteca se llama José Vasconcelos. Igual que a la que fuimos, la biblioteca Vasconcelos, la grande, que llegaba hasta arriba. Guau. Mi sueño es tener en mi casa un lugar así. Qué belleza. Con estas obras no se deben tocar, solo es para admirarlas. Pero qué espacio tan bonito. O sea, a mí me relajaría perfectamente, tanto como estar en un bosque, estar en un lugar así. Bueno, y lo que vieron antes y esta otra oficina eran, pues, los despachos. Vean qué vista tan bonita podían tener desde aquí, hacia allá. Súper, súper relajante. A ver, enseñales un momentito la vista, miren. A través de la ventana. La verdad que sí da gusto trabajar en espacios así. Qué extraña está esta obra. ¿Qué son? Parecen gomitas. No, no son gomitas. Se llama así, maternidad de perritos polineses. Viste qué clase de habitaciones. Tremendas puertas. Impresionante. Bueno, y esta es la sala de Oscar Chávez. ¿Qué habrá aquí? Una pequeña salida, mera. Parece que Oscar Chávez era un músico. Quizás Miguel Alemán era fan de él. Quiero creer. Las guitarras. Miren, las salas de México que están en Reforma. Bueno, el acceso arriba está cerrado. Pero igual y la escalera está súper impresionante. Y bueno, por aquí está la salida. ¡Miau! Miren quién tenemos, un menino. ¡Ah, no! Teníamos varios. Salieron corriendo como dos que estaban por ahí. Qué bonito está. Si María estuviera aquí, ya pensaría en adoptarlo. Bueno, y aquí en esta pequeña plaza, ¿qué hay? Bueno, aquí detrás de mí hay como un restaurante. Veo que aquí están vendiendo aguas frescas. Pareciera que, bueno, hay otros puestecitos de comida. Y aquí, en este lugar, no sé si organizan actividades de repente, como tocar música y tal. Y aquí a mis espaldas, vean, tenemos como un pequeño bazar, una tiendecita. Pero, pues, no te dejan entrar ni con mochila, ni con comida, ni nada de eso. Mi mochila me descalifica. Y bueno, tampoco como que iba con la intención de comprar nada. ¿Sabes para qué es ese poste alto que está ahí? No recuerdas, allá en Puebla, que viste que se subían unas personas y se tiraban. Sí, ya me acuerdo que allá había una familia que se amarraban y hacían cosas en el aire. Los voladores de Papantla. Ahí está. Y bueno, vean, estamos aquí justo en el edificio Molino del Rey. Mira, tenemos tiendas aquí. ¿Quién sabe qué venderán? Me imagino que cosas alusivas a la historia. Pero misma historia, cero mochila. Ay, ¿por qué siempre ando con una mochila? ¿Y esto qué será? ¿Será un nido o un horno? Bueno, pues un horno pudiera ser, ¿no? Pareciera. Pero un nido no creo. O sea, sería de un... ¿Cómo se llamaban estos dinosaurios gigantescos que vuelan? Aunque hay unas aves inmensas aquí en el zoológico de Chapultepec. Son aves de rapiña, cóndores y demás que son bien grandes. Esto podría ser un buen nido para ellas. Está hermoso esto. Dicen que es la casa cultural del maíz. Mira qué mazota más grande. Bueno, en Cuba nosotros nada más tenemos este maíz. Maíz amarillo. Esto lo he conocido aquí en México. ¿Te ha gustado? Bueno, he comido azul, quesadilla y gordita. De esto no lo he probado todavía. Mira qué chistoso está este murciélago. Ay, qué raro. Parece una como una imagen alterada en Photoshop. Mira este otro. Miren este. Hijo, le dicen que son aliados del maíz. Bueno, yo digo que sí, que se comen el maíz. Se comen o que algún beneficio le traen el maíz. Por eso son aliados de él. Orale, ¿te imaginas un taco de ese tamaño? Pues mira, parece que sí, que están muy conectados los murciélagos con el maíz. Miren nomás cuánta variedad hay de maíz mexicano. Este es el reventador. ¿Será que este es el de las palomitas? No, yo no conocía tanto. Este a uno no tiene uno. Ah, no, el de las palomitas es este. Palomero toluqueño. Quizás hay varios. Oye, pues yo no sabía que había tanta variedad. Pues sí. De hecho, mira, dice que México tiene la mayor diversidad de eosínteles del mundo. Bueno, los invito a que nos adentremos en un maízal. ¿Qué dicen? Venga. Bueno, este es un maízal, como ven, artístico. Pero vean esto. Estas son las canastitas donde se ponen las tortillas de maíz para que se guarden el calor. Siempre aquí veo que las envuelven en unas telas. Y vean cómo se explica allí. Aquí en México se han creado un sinfín de objetos para procesar y cocinar el maíz. Es algo súper interesante que no conozco de otro lugar. Y miren esto, qué antiguo. A ver si saben lo que es. Mira esto. Pareciera una mazorca de maíz con la formita y todo. Como un molino de aquella época. Creo que esto todavía se usa. Esto se llama metate. Ah, pero espérame. El metate creo que es este. Y esto se llama metralpil. El metralpil es como este instrumento que tiene forma de elote que se usaba para tallar sobre el metate. Y imagino que pulverizar o hacer la harina del maíz del cual se hacen las tortillas y todo lo demás. Todavía hoy en día se usan en muchos lugares. Se hacen tortillas a mano. No solo es parte de la historia, sino el sabor de las cosas tradicionales. Siempre es mejor que todo lo que ya hacen las máquinas. Ahora hay que probarlas. ¿Qué prefieres? ¿Bolillos, panes o tortillas? Yo muero con los bolillos. Me gustan las tortillas. Ya siento que me gustan. Pero no cambio mi bolillo. Bueno, pues mira, literalmente vas a morir por el bolillo. Aquí dice que la tortilla es mucho mejor. Y te explica todos los beneficios. No, eso sí, es mejor, saludable. Pero qué culpa tengo de haber nacido en Cuba. Que la cultura de Cuba somos arroceros. Somos de mucho bolillo. Bueno, ya decimos pan. Bueno, pero volvemos a lo de siempre. Ya no estás en Cuba, estás ahora en México. Entonces, es cierto que es como despegarse de la costumbre. Pues ya a uno le gustan esas cosas. A lo mejor no son las más saludables. Pero te gustan porque te criaste así toda la vida. Y despegarse de eso es difícil. Pero poco a poco puedes ir comiendo menos de una cosa. Y comiendo más de la otra que te hace mayor bien. Te hace mejor. De hecho ya estoy comiendo menos bolillos. Ah. Eso sí. ¿Cuántos te comes al día? No, me estoy comiendo la mitad. Y no todos los días. A veces me como dos huevitos hervidos. Ah, de hacer tus enchiladitas, tus enfrijoladas con tus tortillas. Y te voy mejor, vas a ver. Bueno, esto que a mi mamá le llamó la atención se llama olotera. Y bueno, en Cuba decimos mazorca o tusa, ¿no? Pero es el centro de la mazorca. Me llama la atención de que aquí en México se le llama olote. Y viene de una palabra del náhuatl. Lo que sí me llamó la atención es que dicen que esto lo hacen para desgranar las mazorcas. ¿Cómo sería ese proceso? O sea, ¿cómo este aparato serviría para desgranar el maíz, sacarlo de su tusa, de su olote, no? Sería un comentario interesante si me lo dejaron por ahí. Oye, esto sí que me quedé impresionada. Mira, dice que hay moldes de tortillas. Y según veo aquí, vemos que se usan estas tortillas en muchos pueblos para festividades. Nunca las he visto. Vean aquí cómo quedan. Mira, aquí la están como imprimiendo, diría yo. Y mira aquí cómo sale el molde. Pero ven acá, es como madera, ¿no? O sea, esto es madera, como un carbón. La madera si la quemas. Sí, esto es madera. Sí, parece que... ¿Y cómo es que...? Cuando ponen ahí, cogen el molde ese y salen así. ¿Será que quizás le echan algo, una pintura o algo? Ah, mira, sí. O sea, llevan una especie de pintura. Me imagino que es una pintura comestible. Y ya entonces, ahora sí la tortilla, mira, queda así con el color. Tortillas selladas. ¿Dónde pudiéramos encontrar esas? Vamos a ver si las hallamos para probarlas. Mira, hijo, estas cacharras que quiero comprarte una para que hagas el arroz. Ojalá, me gustaría. Dice que se cocina muy bien ahí. Nunca lo he hecho. Pero no he comido. Mira, aquí hoy es de barro. ¿Sí conoces estos molinillos? No. Estos se usan, se les da vuelta. Y en el chocolate, hacen muchísima espuma. Sí. ¿Como el saca-saca que tenemos allá? No, 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 es diferente. Se hace así. Exacto. Una preguntita. Vi que este... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre, pero decía del otro lado que lo usaban para desgranar el maíz. El heredito, sí. Ajá. Pero ¿cómo desgrana eso el maíz? ¿La meten con todo el maíz así dentro? Hay algunos... ¿La mueven o algo? Hay algunos molinos que sí son así. Y algunos los tallan o... O sea, tienen diferentes formas. Depende del molino. Pues con molinos, incluso con cuchillos, palitos, cucharas, claro. Sí. O sea, ahí en Cuba se hace manual, ¿no? Sí, ahí en Cuba se hace manual, ¿no? Sí, ahí en Cuba se hace manual, ¿no? Sí, ahí en Cuba se hace manual, exacto. Sí, ahí en Cuba se hace manual, exacto. Y sale la dulce sola. Exacto, exacto. Miren aquí cómo se representa la mesa de una cocina acá, ¿no? Sí, se ve aquí como un arroz con vegetales. Ajá. A los tamalitos, miren, me he comido un tamal. Ah, hay que buscarlo. Mira aquí, ¿viste? El metal de ilmetralpile. Ah, míre sí. Es así como lo usan. Hacer la harina. Bueno, vamos al último piso a ver qué descubrimos. Wow, qué bonito. Tú sabes que me gustan las paredes así, al natural. Le da como que un ambiente de regreso al pasado. ¿Y esto qué es? El arco de Tepoztlán. San Isidro, San Miguel, Tepos, Sintli. Bueno, familia, espero que les esté gustando este recorrido. Realmente yo lo he disfrutado mucho, mucho, muchísimo. Así que, bueno, si no te quieres perder historias como estas, este es el momento de darle al botón de suscribirte al canal. Sí, no se debe de cruzar. Esta línea, por seguridad. ¿Serán reales? Bueno, no parece. Pero, ¿para qué será esto? Como una cortina de diferentes tipos de mazorcas de maíz. Ah, mira, mira, mira. Y dice, mazorcas, más de 100.000 granos de maíz contra los transgénicos. Fueron hechas con técnicas de cerámica tradicionales. Y esta maqueta, ¿qué será? ¿Será la ciudad? Bueno, mira qué bonito acueducto. Me recuerda a uno que hay por Metro Sevilla. Bueno, mi gente, y del otro lado, que es el lado que yo realmente conocía, pero no sé por qué no me ubiqué, es este. Vean, ¿dónde está el águila sobre el nopal devorando a la serpiente? Les voy a mostrar más de cerca ahora en una toma. Y nosotros hemos estado ahí cuando hemos ido a la sección, creo que en la 4 de Chapultepec, y hemos ido para la casa a buscar el metro, ¿cómo se llama? Auditorio está todo recto hacia allá. Y entonces, pues nada, vean, aquí está esto, que le decía a mi mamá que es como un acueducto. Y ella, ¿dónde está el acueducto? ¿Por dónde queda? No veo agua por ninguna parte. Es que este era el modelo de acueducto hace mucho tiempo. El agua iba por arriba, por arriba es como un canal. Y entonces se transportaba así el agua. Antes no había las tuberías de hoy, de, bueno, tú sabes, de acero o de lo que sea. Bueno, hijo, quiero ver los cañones. ¿A dónde vamos? Vamos. ¿A quién le vas a disparar? No, a nadie, espero que eso no funcione. Pero antes de los cañones y de camino a ellos, mi mamá vio estas flores tan bonitas. ¿Cómo tú dices que se llaman? Bueno, en Cuba le decimos margaritas. Margaritas. ¡Mira la mariposa! ¡Oh, qué cosa más bonita! Oye, no es por nada, pero yo creo que en Cuba ni mariposas hay. De muchos años, creo que ya no se veían ni mariposas, ¿verdad? Creo que también es por la falta de flores. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Esa no es calabaza. Se parecen a las plantas de calabaza de allá de Cuba, ¿no? Bueno, es probable que sí. Sí, mira, echar una calabacita ahí. Pero bueno, no sé si será del tipo de... De calabacines de aquí. Calabacines. Y también, vean, allá se ven como unos tomates. Si no hay que aprovechar el espacio y plantar. Bueno, un dato interesante que se me pasó decirles del edificio del Molino, y es que no tiene nombre por gusto, ni lo que vieron dentro es por gusto. Actualmente, pues, es como un museo, pero hasta el sexenio anterior a este eran oficinas. Sin embargo, hace mucho tiempo realmente ahí había un molino. Entonces, por eso es que está toda la temática del maíz y todo lo que con él se hace aquí en México y cómo se hace. Entonces, bueno, por eso es que el museo tiene ese enfoque tan padre. ¿Y tú lo sabías? Bueno, ahora sí llegamos a la zona de cañones. Vamos a ver qué dice el letrero. Bueno, y estos cañones, para los que se estén preguntando, ¿qué son? Bueno, son los cañones que hacen honor a los militares que participaron en la batalla del Molino del Rey. Así se le conoce. Aquí está, vean. La batalla del Molino del Rey. Hagan pausa en el video y lean aquí la historia. Te recuerda a los cañones que hay allá en el Castillo del Morro, ¿verdad? Sí. De hecho, en Cuba hay una tradición. Todos los días, a las nueve de la noche en punto, suena el cañonazo de La Habana. ¡Bum! El cañonazo de las nueve. Es muy conocido. Se escucha prácticamente en todas las partes de la ciudad. Así que si tú visitas Cuba y de pronto a las nueve escuchas una explosión, ¡Bum! No te asustes, tranquilo. Es el cañonazo. Se hace una ceremonia militar también en esa zona y pues se marca a ese horario. Oigan, familia. Pues bueno, este recorrido ya está en sus momentos finales. Yo espero que les haya gustado mucho el recorrido del día de hoy por aquí, por los recintos presidenciales aquí en Los Pinos. Es la primera vez que yo visito un lugar así, la verdad. En mi país yo no sé ni dónde vive el presidente y realmente no creo que exista como una casa presidencial a la que puedas visitar. Entonces fue una cosa muy única que es imposible. De hecho, en Cuba aquí sí. A mí me encantó, además de la historia que tiene, es un lugar súper relajante, tematizado o ambientado más bien un poco así con las mismas vibras del bosque de Chapultepec, porque está en el mismo bosque también. Entonces me gustó. Mi mamá hasta le dieron ganas de venir a simplemente relajarse aquí al lugar, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste hoy a ver? Bueno, la verdad que me he quedado impresionada porque las casas son enormes, muy grandes, tiene un entorno maravilloso. Y la verdad lo que más me impresionó fue la casa del maíz. La, 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 ¿cómo se llamaba? La del Molino del Rey. La del Molino del Rey. Pues no sabía que en México había tantas variedades de maíz. En Cuba conocemos uno solo, el maíz amarillo. Y aquí creo que hay como 10 o 12. No, 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 hay más, hay más. Sí. Yo no sé el dato exactamente, pero hay muchas más. De hecho, en Cuba tú le dices a alguien que hay maíz azul. Te van a decir, oye, le pusieron tinta azul ahí al maíz. Maíz rojo, ¿qué es eso? Nadie te creería. Ahora cuando salimos así veo que muchas familias vienen en piquení, se acuestan en la hierba ahí. Es un lugar para relajarse, para pasarla bien. Me gustó mucho, la verdad. Sí, se puede hacer un buen plan para venir y pasar en familia. Hay de hecho comida, vean, detrás de mí veo que hay un carrito de comida, un food truck. Hay sándwiches en 35, sándwich con papa en 55 y toda la cosa. No vamos a comer aquí porque ustedes lo verán en otro video. Vamos a seguir nuestro recorrido y vamos a comer por ahí. Entonces, pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá que te haya gustado el recorrido. Igual me gustaría saber qué fue lo que más te gustó de todo el recorrido. Nos vamos a despedir de este video con mucha alegría, energías positivas, deseándote lo mejor siempre. Una servidora. A Lely. Y un servidor, David. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces que estés súper bien. Bye.